Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. Yo lloro por ti, te he extrañado, desde que te maté a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! 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 ¡Ay, se los maren! ¡Otra! ¿Quieren otra? ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias a ti, Chiquito! ¡Este, Chiquito! Conmigo te das tres vueltas Y te creas lo vas a lastimar Conmigo te das tres vueltas ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!